Esto es Especial Semana de Viña 2017 por barriodelasanas.cl ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Estamos en este minuto acá en un recinto deportivo en el Club de Remo Centenario un marco natural precioso en esta jornada, en este verano 2017. Y estamos justamente hoy día en una jornada especial con las cuatro candidatas que son las que van a estar, no es cierto, o van a ser elegidas el día viernes a eso de las 21 horas, ahí en el gimnasio Remosado, como es el gimnasio Club de Deportes de Sánchez. ¿Cómo están chiquillas? Muy bien, gracias. ¿Cómo está el ánimo? Bien. El viernes es una fecha muy importante, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Voy a ir presentando a cada una de ellas, no las conozco a todas ellas en realidad, porque vengo llegando recién. Así es que vamos a empezar con Daniela Delgado, ella es de Santa Luía, que está representando a ese sector. ¿Quién es Daniela? Yo. ¿Tú, Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, también muy bien. Vamos a conocer ahora también a Natalie Bachman, que es de la Junta de Vecinos de Sedeño. ¿Quién es Daniela? ¿Cómo estás, Daniela? Bien. ¿Bien? ¿Cómo está el ánimo para el día viernes? Muy bien. ¿Bien? También. Correcto. ¿Cómo están San Marofines? ¿Cómo están San de Vuelvo, Segovia? Hola, buenos días. Lindo sector, ¿eh? Sí, muy lindo. Dayana González, ¿no es Dayana? Es Dayana. Sí. ¿Sí? Tú eres Dayana. Y Carlos Arce. Correcto. Y Carlos bastante hermosado también, ¿sí? Todo bonito, van a tener una universidad ahí en la CAP, ¿estí? ¿Cierto? Vamos a conversar un poquito más ahí en ese sector norte de Valdivia. Bueno, estamos a través del portal barriodelasanimas.cl, muy cerquito del río Cayicay. Hay un marco deportivo, unas chiquillas que están ahí, ¿no es cierto?, ahí practicando el deporte que se hace muy habitual a la CAMBALDIA, como es el remo, y nos ha ido bastantes, bastantes alegrías. Vamos a comenzar de inmediato nuestro programa, conociendo en realidad a estas chiquillas, pues, ¿ah? ¿Cómo está el ánimo para el día viernes? ¿Cuáles son los artistas que van a venir? En fin, cuéntenos un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar el día viernes? ¿Y cuándo comienza y a qué hora el show? Bueno, el show comienza el día viernes 27 a las 21 horas en el gimnasio de las ánimas. Dentro de los artistas presentes está Daniel Guerrero, Marisol Arzola, el doble de Juan Gabriel y el grupo musical Negro Puebla. Ustedes representan a cada uno de los sectores más populosos acá del sector de Valdivia. ¿Hay falencia en realidad en cada uno de los lugares donde ustedes viven? ¿Qué es lo que está faltando, no es cierto, que aprovechan en realidad porque estas entrevistas la ven las autoridades, en fin, entonces de repente vale la oportunidad de usar el puente para que la gente sepa qué es lo que ocurre en cada uno de los lugares donde ustedes están habitando en este minuto? Bueno, yo represento el sector de las ánimas y de Santa Elvira y el Arenal. Y dentro de las falencias que tenemos es la iluminaria y el transporte, que son muy necesarios para la comunidad, ya que solamente pasa la micro 2 y pasa cada hora y media aproximadamente. Es muy bajo la frecuencia con la que pasa por el sector y eso es algo muy importante. ¿Eso es en el sector norte? Sí, la salida norte de Valdivia. ¿Hacen una feria acostumbrista ahí también? Sí, también está ahora la feria en kilómetro 2, se pueden encontrar con la feria acostumbrista del Arenal. ¿Y qué más tiene falencia en el sector? Yo creo que en Teodoro, Segovia hay muchos niños, entonces falta como más parques para ellos, para que se entretengan, porque hay muchos niños de muchas edades, entonces, por ejemplo, la plaza que tenemos en Teodoro, Segovia ya está un poco deteriorada, ya está en mal estado, entonces yo creo que eso faltaría porque los niños ya no pueden jugar tranquilos, porque aquí hay botellas, botas, mucha basura, entonces eso es como que nos preocupa mucho allá. ¿Y qué más tenemos? Carlos Sacharanars. Falta más basurero, ya que es una población y un pasaje que es de muchos años. Ahora que ha crecido, digamos, ha crecido bastante. Ha crecido bastante, claro. Con la universidad que están instalando que en marzo creo que va a estar inaugurada. Sí, ya el primero de marzo se inaugurada en acá, con la sede incluido. Ya, como que le da auto aire, digamos, a ese sector. Un bonito sector igual, bien diseñado con la carretera que se construyó hace muy poquito, ¿cierto? En Bomberos Hernández igual. Esto es una mención más al alcalde, ya que hay un hoyo hace más de un año y medio. Ahora dicen eventos, ¿cierto? Ahora en Bomberos Hernández dicen eventos. Que no está en reparación, que está en muy malas condiciones y ni Dios lo quiera, al día de mañana puede ocurrir un accidente. ¿Y qué es lo que pasa en Sedeña? En Sedeña se necesitan carros de basura, porque la gente solamente los junta justo para hacer el centro de salud. Ahí están juntando todos. Necesitamos carros de basura. Ahí también van a construir una posta. Sí. Está lista ya. Faltan las buenas condiciones. Está casi, casi listo ya. Chiquillas, las que les quiero conocer un poquito, ¿no es cierto? Hay gente que no nos ubica, no es cierto, que son de otros sectores, porque este programa se va a ver en todo. Alcaldivia, porque ustedes a lo mejor pueden, por qué no decirlo, pueden ser parte igual de la candidata Reina de los Ríos, ¿cierto? Es un puente, no es cierto, no es muy lejano que a lo mejor pueden ustedes aspirar a ese escenario que se realiza ahí en febrero, ¿no es cierto? La Reina de los Ríos, la candidata Reina de los Ríos. Cuéntame un poquito, a ver, empecemos por ¿Poloreas? ¿Estudias? ¿Estoy soltera? Estudio 20 años. Estudio enfermería en la Universidad de San Sebastián. Paso segundo año. ¿Te fue bien, no? Sí. ¿Notas? Sí. Pasé todos mis ramos y como en promedio. Sí, sí, contenta. ¿Y tú? Yo voy a estudiar en INACAF este año. ¿Y la nueva, no? ¿La que está ahí? Sí. Voy a estudiar Administración en Hotelería de San Sebastián. ¿Y la nota cómo estuvieron? ¿Bien o no? Sí, salió unos 5-9. ¿5-9? Sí. ¿Qué igual la nota? ¿Y tú? Bueno, yo tengo 18 años y voy a entrar al primer año de enfermería en la Universidad de San Sebastián. ¿Y te gusta enfermería? Sí, me encanta, es muy linda carrera. Sí. Bueno, si estoy ahora bien. Sí. ¿O enfermito? Sí. Cuéntame tú. Yo tengo 18 años. Ya. Estoy estudiando en un equipo comercial. Ya. Especialidad en Administración de Empresas. También. ¿Te gusta manejar todo el sistema? Sí. ¿Te gusta manejar todo el sistema? Sí. ¿Tienes chiquillas? Bueno, el día viernes es una jornada especial, ¿no es cierto? Tenemos un show, hay una tremenda responsabilidad de parte de ustedes, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes está representando un sector. ¿Qué te motivó a ti en realidad participar en este evento? Bueno, primero el poder ganar más experiencia. La verdad es que yo nunca había participado en un evento de este tipo. Bien. Y hasta ahora me ha encantado la experiencia que he tenido. Conocer a la chica y todo lo que he aprendido también ha sido muy bueno. Sí. Y cuéntame un poquito, ¿qué estudias han realizado ustedes durante estos días? Me imagino que han salido a terreno. Sí. ¿Han hecho modelaje? Bueno, ahora están en la televisión, en fin. Sí, hemos participado en diferentes entrevistas, ya sea en la televisión o el diario. Hemos estado presentes también en los partidos de básquetbol de las ánimas. Participamos también, tuvimos una cicletada familiar que se realizó el domingo. Y hemos tenido diversas actividades como ensayos de modelaje y otro tipo de clases. Quiero ver si está el minuto bien, ¿no? Sí, está bien. Y el tiempo acompañado, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué artista le gusta a ustedes de los que van a venir? ¿A quién están esperando con ansia? Sí, sí, chiquilla, ¿eh? Daniel Guerrero. Sí, sí. ¿A las cuatro, no? Sí, sí. Me parece bien, pues sí. Muy bien, estamos conversando con las cuatro candidatas, ¿no cierto?, que van a estar ese día viernes. Una de ellas va a ser la reina de la Semana animeña, destaca para esta semana el jueves 26 de enero a las 7 de la tarde, show de coronación de la reina del adulto mayor en el gimnasio Las Ánimas, en donde se presentarán los artistas Marisol Arzola y el Charlo de Plata Valdiviano. La programación continúa este viernes 27 de enero a las 21 horas, en el gimnasio Las Ánimas. Contará con el show del vocalista del grupo La Sociedad, Daniel Guerrero, junto al doble de Juan Gabriel Tito Valdivia, la cantante Marisol Arzola y Negro Sepobla, quienes llegan con su cumbia villera. El entrada para ver este espectáculo tendrá un valor de mil pesos. La programación de la Semana animeña continúa el domingo 29 de enero a las 11.30 horas, por el tradicional desfile cívico a realizarse en el sector de rocura. Continuando con el torneo de fútbol calle, que se llevará a cabo en Bombero Clásin a un costado del gimnasio Las Ánimas. Esto es Especial Semana animeña 2017, por barriodelasanjas.cl Y ahí estamos de vuelta. ¿Qué tal chiquilla? ¿Estás felquesito, ah? ¿Cierto? Sí, está muy agradable, está agradable. Está rico el día hasta la mañana. La mañana. Muy bueno. Felquesito. Y se quita el ruido igual, ah? Claro. ¿A qué le gusta el deporte? A mí. ¿Qué le gusta? Volebol. ¿Volebol. ¿Y a ti qué te gusta? El fútbol. El fútbol. El básico. El básico. ¿Y a ti qué te gusta? No, yo nunca he sido muy buena para el deporte, la verdad. ¿Y nunca te ha gustado el remo, no? Me llama la función, pero nunca lo practico. ¿Es una esa, a lo mejor? A lo mejor. Aprovechamos de pronto el remo. ¿A ti qué le gusta? El fútbol. El fútbol. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿La mueves bien o no? Más o menos. Más o menos. Muy bien. Estamos conversando con Daniela, con Nathalie, con Constanza y con Dayana. Ya son de los candidatos a la reina que van a estar el día, el día viernes ahí a contar las 21 horas, ¿no es cierto? Este ramillete de flores preciosas, chiquitas muy lindas en realidad, como te decirlo, ¿no es cierto? Que van a estar ahí, ¿no es cierto? Entregando un marco muy lindo, muy especial, ahí en el club de deportes en las ánimas. Es un lindo, un lindo lugar deportivo aquí. ¿Ustedes saben lo que pasó hoy o no? Hace algunos años. En el centro, es terrible, ¿no es cierto? Ahorita, pero espectacular, está bonito, relojado, ¿cierto? Sí. Así que bueno, eso hay que aprovecharlo, justamente hay que aprovecharlo. A ver, de las actividades, ¿quién me cuenta quién sabe qué es lo que va a pasar durante estos días? ¿O en la antesala, digamos, del día viernes? Bueno, el día 24 y 25, a contar de las 7 y media de la tarde, hay un campeonato de rayuera al costado del gimnasio de las ánimas para invitar a toda la comunidad que pueda participar. Ya, ¿y después? El día jueves tenemos la coronación de la reina adulta mayor, también en el gimnasio de las ánimas. ¿El día jueves? Sí, el día jueves 26. A contar de las? De las 19 horas. A las 7 de la tarde. ¿Y que más tenemos mucho tiempo? ¿Cómo nos está bien en terreno, no? No, el viernes será la coronación de la reina adulta mayor. Y el día domingo hay fútbol callejero. ¿Fútbol callejero? Sí, invitado a todas las personas que quieran participar, que se inscriban y que se motiven. También está el desfile cívico del fútbol, el domingo a las 11 y media de la mañana. ¿Dónde es? En la plaza de las ánimas, en Rocura. Ah, en Rocura, ya. Porque antes hacían cebeño, ¿cierto? Hacían cebeño. ¿Y eso del fútbol callejero me llamó la atención? ¿Dónde se practica eso? ¿En qué sector? ¿Sabes? ¿Algún sector? ¿Al lado del gimnasio? Al lado del gimnasio. Al lado del gimnasio. Al lado del gimnasio. Al lado del gimnasio. Fútbol calle, perdón. Fútbol calle, ya. Ahí van a estar ustedes también, me imagino. Claro. Oye, ¿qué va a pasar el día lunes? En realidad, si sales tú, por ejemplo, reina de semana 9. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a poder dormir? Cuéntame un poquito, ¿qué va a pasar? Me imagino que vas a salir a celebrar con el polo. A lo mejor te vas a contar con otro polo. No sé. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Saldré a celebrar? Sí. Invitaré a mis compañeras a salir de arriba. Todas las pasaremos a ir a la playa. Sí, queremos ir a la playa. Después de que termine todas las actividades, todo que salga reina, queremos ir las 4 a la playa y a salir a disfrutar. Sí, porque ya es mucho trabajo, entonces queremos estar tranquilas unos días. Hemos hecho un lazo de amistad muy bonito las 4, independientemente de todo. Sí. ¿Son todas nacidas en Valdía? Sí. Y todas las ánimas. Y en las ánimas. ¿Qué más les gusta a ustedes del sector de las ánimas? Sí. A mí, por lo menos. El cariño a la gente. Es totalmente diferente. Uno puede apreciar con otros sectores y la forma como la gente vive y se relaciona con el resto es diferente. Es diferente. ¿Te gustaría que las ánimas sea comunas o no? Sí. Sí, yo creo que tiene todo. Bueno, ahora están las autoridades mirando, ¿cierto? Una vez a lo mejor somos comunes y llega toda la lujita acá. Podría decir. Sí. Sí, sí. Hoy día a partir de las 12 del día vamos a estar en el Unimal. ¿Ya? Ya. A partir, recolectando agua. Recolectando agua, ¿ya? Sí, para los bomberos de la zona central. Correcto. Que lo necesitan. ¿Y nosotros? Concientemente allá en la zona central del país. Terrible, ¿no? ¿Cierto? Ustedes se han informado a través de los portales, ¿no es cierto? La radio, la televisión. Sí, sí. La televisión, todo. ¿Cierto? Un bonito llamado, ¿no es cierto? Para ir allá. Hay gente que está sufriendo también. El día de mañana igual vamos a estar las... Vamos a estar con tarde a las 9 y media de la mañana hasta aproximadamente las 11, 11 y media. Igual recolectando agua. ¿Y les cuesta levantar el teléfono? No. Ya nos acostumbramos. Sí. ¿Cuál es la hora de la semana central? A partir de... ¿Dos semanas ya? ¿A las 6 de la mañana? Depende. Sí. Hemos tenido... Hemos tenido harta actividad en estas dos semanas. ¿Y quién es el que los mandonea así entre comillas más? Eugenio. Eugenio. El todo así en la mañana. ¿De qué hora? ¿De qué hora? Sí, en la mañana. De las 8 de la mañana ya está. Chiquilla. Levántate. Sí. La diena espero en el animal. La diena espero en el animal. La vas a buscar. Ya. Voy llegando. Es pronto. Claro. Que ustedes se preparen bien. ¿Y ese vestido? ¿Está listo? ¿Lo están preparando para la noche? Sí. Para la empresa. Sorpresa. Sorpresa para todos. Ya. Qué bueno, chiquilla. Bueno, les deseamos... Van a quedar con micrófono abierto ahora para que ustedes se vayan despidiendo. Vayan saludando a su sector. En fin. ¿Tienen algún saludo especial de alguna tía? Sí. Sí. Ya comenzamos, no sé por acá. Bueno, primero quiero enviar un saludo al sector de Santa Elvira y el Arenal. Y también enviar un saludo muy cariñoso a nuestra profesora de Cueca, Jimena Ríos. ¿Ya? Jimena Ríos. ¿Ya? Igual dejo toda mi junta de vecino invitada, número 27, Carlos Acharanarse, y a todo el sector de la Ánima, que vayan a apoyarme, ya que yo lo estoy representando, el día 27 de la coronación de la Reina. Y un saludo cordialmente a nuestra profesora de Academia de Podelaje, Jimena Ríos. Yo también dejo todo el sector de las Ánimas invitado, y sobre todo mi sector de toda la Segovia, un maravilloso sector que toda la gente me vaya a apoyar, porque me siento muy orgullosa de poder estar representándolos el día viernes. Y también un cariñoso saludo a la Academia de Instituto Eduardo Style, que el día viernes va a estar acompañando. Un saludo para toda la comunidad de la Ánima. Un fuerte abrazo y lo invito a todos a participar el día viernes 27 al gimnasio para que nos conozcan. Y un saludo genio y a toda la organización. Un saludo a que le pone el power a la fuerza. Chiquillas que le vaya muy bien el viernes. Sabemos que este día va a ser un día muy especial, hay muchos nervios en realidad en este tipo de evento. Estamos muy ansiosos. Ese día quizás se va a levantar un poquito más temprano de lo habitual. No va a ser a las 6, no va a ser a las 5 porque hay que prepararse ese viernes. De hecho no vamos a dormir ese día. Me imagino que va a ser un día de mucha actividad, especialmente en la noche, a las 21 horas. Viernes, ahí en el gimnasio de las Ánimas. Ahí están toda la prensa, las autoridades, en fin. Qué terrible, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, hay que invitar a la gente para que, bueno, ese día está repleto en los gimnasios, así que la gente va a estar ahí igual, ¿no? ¿Cierto? A pesar de que la ayuda... ¿Pero cómo está el conóctico del tiempo? No le dicen que es bueno. Ahora ya podemos verlo en 15 días fácilmente. ¿No está bueno, no? El día viernes 27 igual hay que decir que hay un valor de entrada de mil pesos. Para la gente que quiere ir a ver, para todo el público. No es un evento gratis, sino que va a ser de mil pesos para que salga algo bonito y algo de candidato. Muy bien, pochiquilla. Estamos acá en el Club de Remo Centenario. Hemos conocido a las cuatro lindas candidatas, muy jovencitas en realidad, ¿no es cierto? Estudiantes, animeñas, que van a estar el día viernes ahí en el escenario del Club de Deportes de las Ánimas. Una de ellas va a ser la Reina de la Semana Univeña de este año. Vamos a estar nosotros también cubriendo el antes y después, conociendo cada detalle, ¿no es cierto?, a través de nuestro portal Barrio de las Ánimas.segles. Que dice la Salida Norte de Valía, un barrio espectacular, bonito, elegante, con mucho desarrollo, ¿no es cierto? Y ahí vamos a estar nosotros también marcando presencia durante esos momentos previos a lo que va a ser esta coronación de la Reina de este año, Semana Univeña. El portal Barrio de las Ánimas.segles siempre está presente en los grandes eventos. Hoy día es de un lugar muy bonito, con un paisaje, una geografía espectacular. El río a mi espalda, el río Gallecalle. Hay deporte ahí, el río, que está en este momento siendo practicado. En fin, nos vamos chiquillos. Gracias por la sintonía. Y nos reencontramos el viernes, ¿no es cierto?, a veces a las 21 horas. Gracias a Cecilia, Talinas, a Javier, a Rubén, a la gente que está coordinando este evento. Muchas gracias a todos y será hasta otra oportunidad. Chau amigos. Chau chiquillas, que estén muy bien. Fuerte para el día viernes, ¿no? Igual, muchas gracias. Esto es Especial Semana Univeña 2017 por barriodelasáneas.seg. Especial Semana Univeña 2017 por barriodelasáneas.seg. Gracias por ver el video.